Este tutorial está enfocado en lo que tendría que hacer un autor para enviar una revisión de un artículo. Cuando mandas un artículo como autor, la revista lo que hace es enviarlo a los revisores y estos envían al editor una evaluación y el editor envía al autor una respuesta. Una vez entrado en el espacio de autor hay que pinchar en activo y podemos ver el artículo que se ha enviado. Al lado donde aparece estado, es decir, la evaluación del artículo, podemos observar que pone en revisión publicable con modificaciones. Hay que pinchar ahí. Posteriormente en el apartado donde dice decisión del editor editora aparece seleccionar archivo. Aquí es donde subimos la revisión del artículo con las observaciones de los revisores. Una vez se ha seleccionado el archivo se le da a cargar. Como podemos observar aquí ya no aparecerá ninguno como aparecía antes. Ya podemos ver el documento que hemos subido. Una vez comprobado esto, un poquito más arriba, en el mismo apartado podemos ver un bocadillo que aparece y si pinchamos en él podemos ver la decisión o evaluación del editor. Gracias por ver el video.